Primera salida oficial de Enrique, Megan y el pequeño Archie. La familia real, que realiza una gira de 10 días por el sur de África, visitó el miércoles en Ciudad del Cabo al Premio Nobel de la Paz de Esmond Tutu. El arzobispo anglicano, de 87 años y premiado por su compromiso contra el régimen segregacionista del apartheid, los recibió en la fundación que lleva su nombre. Se trata de la primera salida oficial de Archie, que nació el 6 de mayo. Hasta ahora sus padres lo han protegido de los medios de comunicación. Las apariciones públicas de Esmond Tutu, que sufre de cáncer, también son muy escasas desde hace años.